¡Hola descubridores! Estamos en Nantes, una ciudad de Julio Verne, así que tiene mucha maquinita, hay cosas raras, hay de este tipo, castillos y etc. Vamos a visitarlo. En el Loira. ¿Qué te parece esta calle Oliver? Muy divertida, de las que me gustan a mí. Encerradica. Niñecito. ¡Muchas gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! 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 Categoría de Saint-Clement Y nos deben decir el pan y el queso Típico francés, ¿no? La bared y el jamás También verde Categoría de Saint-Clement ¿Cuál ha sido la dieta de este viaje? Pan de cereales y queso Queso fresco, pero mogollón Para no conservarlo, pues compramos medio hilo Pues medio hilo de queso en el bocadillo Bueno, medio palo todo ¿Cómo se llamaba este? Está bueno Es el President, pero no es Camembert, ¿no? Era otro nombre No, es uno de Normandía Vamos probando diferentes tipos de queso Y nos vamos tampando 250 gramos de pan Pum, pum, me tapa Un kilo de queso Un kilo de queso, medio kilo de queso cada vez Oye, está bueno, la verdad que La dieta está bien, ¿no? Nantes Ciudad ubicada a orillas del río Loira En la región de la Alta Bretaña Tiene una larga historia como puerto y centro industrial En ella se encuentra el remodelado castillo medieval De los duques de Bretaña Donde estos vivieron alguna vez El castillo funciona actualmente como un museo histórico local Que ofrece exhibiciones multimedia Y un paseo sobre sus murallas fortificadas Un saludo ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias por un tobogán! ¡Muchas gracias por un tobogán! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Tú vien! ¡Tú has de llegar hasta aquí! ¡Yo me he quedado con la habitación! ¡Qué rápido! Historia de la fábrica Luh Luh nació en 1846, de la historia de amor y pasión entre dos artesanos de las galletas, Jean Romain Lefebvre y Pauline Isabel Utile, cuyos iniciales formaron el nombre de Luh. La excelencia de las galletas de la fábrica Lefebvre Utile le da una verdadera fama local y ganó la medalla de oro en la exposición de Nantes en 1882. Es el hijo de Luis que se encargó después de la empresa Luh. Se impuso como un verdadero visionario y revolucionó los métodos de fabricación abriendo una enorme fábrica. Lanzó las publicaciones originales como la del Petite Collier de Firmin-Boussiette en 1897. En 1900, Luh empezó la década ganando el premio de la Exposición Universal de 1900 y ganó su primera consagración internacional. En esta ciudad se bendican bien, ¿no? ¿Dónde tienes que ir? Se bendican bien. Se inició a Nia Verde y ya va siguiendo lo emblemático de la ciudad. Turístico total. Los pasos de Julio Verne. Hemos visto la casa natal. Lo vamos a inspirar para luego hacer creaciones afectadas. Sí. Hemos visto su casa natal, donde se crió con su hermano. Íbamos a ver el gato donde se inspiró uno de los libros, pero no está tapado con unas obras. Y ahora vamos a buscar un mural que se hizo de él. Todos estos antes eran canales de agua, lo pasaba cuando él nació ahora no. Y aquí tenemos la casa de Julio Verne. La última, donde ya la más grande. Y ya desde aquí ya se fue a París a escribir sus libros. No sé si se aprecia en la foto, pero es una cascada cayendo aquí. Impresionante. ¡Hola chicos! Es Nantes y no está lloviendo. Sonido! Es un maravilloso ¡Gracias! 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 ¡Hola! ¡Hola, familia! ¡Mirad qué tenemos detrás! ¡Es un super elefante! ¡Que se mueve, eh! ¡Nos sigue, nos sigue! A ver si echa agua ahora ¡Ahora me lo pegan! ¡Ahora me lo pegan! ¡Ahora me lo pegan! ¡Mirad, mirad! ¡Mirad, mirad! ¡Mirad! ¡Mirad el elefante! ¡Enfadado, enfadado! ¡Mirad donde los haya! ¡Mirad! 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 ¡Mirad!